¿De por qué esto es tan importante? ¿Por qué nos ayuda tanto el tema de los siete elementos del método de Harvard? Estos siete elementos nos van a ayudar. Lo más importante de esto fue creado por William Ury, Roger Fisher y Bruce Patton. En realidad fue William Ury y Roger Fisher los que generan esto. Nosotros generan este sistema. ¿Qué es lo que están buscando? Antes estaba la negociación. ¿Cómo era la negociación antes? Era un poco como que todo lo que sucede, estábamos siempre negociando de una forma más fuerte, la persona más fuerte, la persona de esto. Y ellos descubren estos siete elementos que son imprescindibles. Los voy a mostrar formas prácticas de usarlo, formas en las cuales ustedes van a poder sentirse mucho más cómodos cada vez que ustedes lo están utilizando, que están trabajando. Esto les va a ayudar no solo para la negociación, sino les va a ayudar cuando ustedes tienen que persuadir a alguien, cuando ustedes están en una negociación, cuando ustedes están en cualquier situación que ustedes estén. Esto siempre te ayuda a trabajar. Para los que no sepan, este es mi libro, Nunca temas negociar. Soy fundador del Instituto de Negociación aquí en Pittsburgh, autor del libro Nunca temas negociar. Estudié en la Universidad Católica de Córdoba, en la Universidad de Manchester y después en la Universidad de Harvard. Yo creo que lo más importante es esto, las empresas con las que trabajamos a diario, con las cosas que hacemos. Y bueno, vamos diciendo, la metodología Harvard. ¿Por qué esto es tan importante? Esto nos facilita interpretar y ver cómo podemos ayudar, no solo a la contraparte, pero cómo nosotros podemos entender lo que está sucediendo. Acuérdense de esto. Mucha gente no le ve la importancia de resolver un conflicto. La importancia de usar una metodología que realmente funcione. Tiene más de 30 años, funciona, la van a usar. Es simple. Después, la explicación que les voy a dar de los siete elementos, nunca antes la van a haber escuchado. Pero, acuérdense, ¿qué es lo que es la metodología? ¿Cómo la utilizo yo hace ya 20 años? ¿Cómo utilizo esta metodología? La utilizo para hacer una muy buena radiografía de la negociación. Entonces, quiero que piensen en eso. Quiero que hagamos una muy buena radiografía, que analicemos todo. Muchas veces la gente se pierde donde está negociando. Muchas veces la gente no sabe. Y yo quiero ir hablando, o les cae uno de estos puntos, para que ustedes se den cuenta la importancia que tiene de tener una concepción, ¿no es cierto?, en la palabra, en el vocabulario, en lo que hacemos. Por ahí, uno se cree que ir a negociar es ir a enfrentarse y empezar a hablar. No, estamos totalmente equivocados. Una negociación es ir a ver estratégicamente qué es lo que quiere el otro, a hacer buenas preguntas, a escuchar empáticamente, a ver en qué tengo que persuadirlo, cómo voy a obtener lo que mi empresa quiere, lo que mi familia necesita, lo que yo quiero. Eso es lo importante. Lo importante no es ir a tomar un café, lo importante no es, bueno, cumplí, me fui, me mostré. Eso no es lo importante. Por eso les digo, es una radiografía. Les va a ayudar a entender qué pasa. ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es la comunicación? ¿Qué intereses tengo yo? ¿Qué intereses tiene la contraparte? Esto, esta hoja, tiene los 10 puntos más importantes que ustedes tienen que usar para negociar cualquier cosa. ¿Por qué quiero que ustedes la usen? Para que no dejen dinero en la mesa. Acuérdense, hay mucha gente que deja dinero en la mesa, no se da cuenta de las partes más importantes de toda negociación. Entonces, vamos a ver los siete elementos. ¿Cómo los posicionamos? ¿Cómo los mostramos? ¿Cómo me gustan mostrarlos a mí? Me gusta mostrarlos tipo un embudo. Yo les muestro por qué. Porque acá, no es cierto, ustedes tienen este pequeño embudo. Este pequeño embudo les muestra fundamentalmente las cosas que tienen que tener en cuenta. Entonces, vamos a empezar por arriba. ¿Qué es lo que son los puntos importantes acá? La parte de relación. Esto, relación. Este es uno de los elementos. Relación, anoten. Relación, comunicación, intereses, opciones, legitimidad, alternativas y compromiso. Estos son los elementos del método de Harvard. Esto se los puse para que ustedes, para ayudarlos a ustedes. No se preocupen por esto ahora. Pero quiero ayudarlos a que realmente, en esta parte es donde comprendemos, en esta parte es donde planeamos, en esta parte es donde cerramos la negociación. Los buenos negociadores siempre están pensando en eso, en cómo trabajar, cómo utilizar esto. Esto es, recordemos de nuevo, esto es una radiografía. Yo quiero entender qué relación tengo con ellos. ¿Me sirve o no? Quiero entender cómo me estoy comunicando. No puedo cortar la comunicación. Quiero entender cuáles son los intereses de ellos. Cuáles son las opciones que yo tengo en base a esos intereses. ¿Cuáles son esos intereses? Y esas opciones son legítimas. Hay algo legítimo acá. ¿O no? Y de ahí voy a las alternativas. Si yo logro un acuerdo, me voy al compromiso y nos comprometemos. Decimos, bueno, listo, hagamos tal cosa, hagámoslo juntos. Tenemos sinergia y todo. Pero si no, voy y busco mi alternativa. Mi alternativa que es totalmente diferente con mis opciones. Entonces, eso es a primera vista. Para que ustedes vean, ¿para qué hacemos esto? Para no perder dinero. Para no dejar dinero en la mesa. No nos acordemos. Estamos en la negociación. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer entender a mi contraparte que tenemos sinergia en esto. Que ambos podemos trabajar. Que ambos tenemos. Yo voy a cuidar mucho la comunicación. ¿Por qué? ¿Ustedes vieron esos grupos de WhatsApp? ¿Qué hay? Que por ahí uno se enoja y se hace el histérico y se va del grupo. Oh, me enojé, qué sé yo, qué sé yo del otro. Bueno, estás rompiendo la comunicación. Oh, si escuchamos una cosa. Si haces esto, no te escribo más. Si haces esto, no voy más. Si haces esto, eso está rompiendo la comunicación. Y la relación. Tenemos que ver la comunicación. No tenemos que romper. No tenemos que gritar. Hay muchas cosas que nos ayudan a la comunicación. Hay que mantenerla viva. Todo un buen negociador cuida eso. Una vez que rompo la relación, no voy a tener suerte. Las relaciones te dan suerte. Y vamos a trabajar en eso. Les voy a mostrar, les voy a demostrar cómo esto te ayuda muchísimo. Entonces, estas dos cosas hay que tenerlas muy en cuenta. Como también los intereses. ¿Cuáles son los intereses? Los míos. Bárbaro. Pero también tengo que analizar los intereses de la contraparte. Siempre. Tengo que analizar los intereses de la contraparte. ¿Qué pasa cuando yo tengo los intereses? Cuando yo tengo los intereses, armo y preparo las opciones. Preparo opciones. Tengo opciones. Porque yo tengo, a mí me interesa comprar un auto. ¿Cuáles son las opciones? ¿Cuáles son los autos que quiero comprar? A mí me interesa comprar una casa. ¿Cuáles son mis opciones? Tengo la opción A. Tengo la opción B. Tengo la opción C. La opción A es la que más me gusta. La opción B me gusta también. Pero no tanto como la A. Y la C me gusta menos. Pero a lo mejor es lo que yo puedo pagar. Entonces voy armando distintas opciones. Las opciones son distintas cosas que me van a servir para ver la geografía. Para entender la negociación. La legitimidad. ¿Por qué el método de Harvard trae la legitimidad? Porque nos dimos cuenta que en muchas negociaciones, supongo yo estoy con Jesús, con Jesús Concha o con Pedro. Estoy negociando con ellos. Bueno, pero Pedro viene y me dice algo que no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo. O yo le digo a Pedro, Pedro, mi auto vale tanto. Y Pedro dice, pero ¿por qué? ¿Por qué vale eso? Ah, no, vale porque mi padre me lo dijo. No, pará. Acá hay una categoría. Tu auto tiene de tal fecha. Es de tantos años. Tantas millas. Eso más o menos está evaluado en esto generalmente. Entonces, eso son legitimidad. No nos olvidemos. Vamos a ir en detalle en esto. Acuérdense. Les voy a ir mostrando más. Pero esto es fundamental que se den cuenta. Hay mucha gente que no negocia bien. Porque no sabe. No se da cuenta de estos elementos. Tengan esto, hagan un screenshot, ténganlo con ustedes. A esto, la relación, comunicación, interés, opciones, legitimidad. La alternativa. ¿Qué es la alternativa y qué es el compromiso? Recién ahí comentaban. El BATNA. La alternativa es el BATNA. La alternativa es diferente a lo que yo voy a hacer. Pero acá viene un elemento importantísimo. La forma de obtener poder es justamente lo que les estoy mostrando a las alternativas. Es que trabajen en sus alternativas. Trabajen en qué alternativas pueden hacer mejor. Eso les va a dar poder en toda negociación. El poder se adquiere a través de la preparación, a través de la búsqueda de alternativas. Cuando uno busca, cuando uno trabaja con esas alternativas, es cuando mejor poder obtiene. Entonces, cuando nos damos cuenta, acá dices, oh, bueno. Hay gente que no se da cuenta el valor enorme que tiene esto. De entender cada uno de estos elementos. ¿Por qué? Porque cada uno de esos elementos te van a dar la libertad que te mereces. Te lo van a dar. Pero de cuidado. La alternativa es el BATNA. Que le dicen. El BATNA es Best Alternative to Negocity Agreement. Yo a eso lo explico muy bien en mi libro. Nunca temas negociar. Lo explico en detalle. Te lo muestro en detalle. Cómo hacer. Cómo utilizarlo. Y también acá tienen más videos. Porque, gente, si ustedes pierden el BATNA, no lo trabajan bien, no se dan cuenta, se pierden durante el BATNA, no van a tener una buena alternativa. Y la alternativa es lo que yo hago si no se logra el acuerdo. Y el compromiso es el otro. ¿Qué pasa con el compromiso? Si la legitimidad, las opciones son buenas, me cierra, hay sinergia, listo, cerramos el acuerdo. Eso es, a grandes, ¿por qué? ¿Por qué quiero que ustedes estudien muy bien toda esta parte? Para que ustedes se den cuenta. El secreto está en entender lo que estamos haciendo. Cómo estamos trabajando, cómo lo estamos viendo esto. Y el secreto, por favor, por favor, está en no dejen dinero en la mesa. ¡Ajá! ¿Qué les pareció? ¿Cuánta gente no se prepara por no usar esta hoja? Desperdician dinero. No desperdicien dinero, gente. Fíjense lo que les corresponde a ustedes. Entonces, fíjense lo que ustedes se merecen. En base a eso, vayan a la negociación. Entonces, tenemos que entender, negociar es para ser líder. Los líderes negocian. Y negociar no es estar en confrontación, al contrario. Mientras mejores negocien, van a ver que van a confrontarse menos. Va a haber menos momentos de confrontación. Van a saber cómo acomodar las cosas. Cuando uno entiende, ¿no es cierto?, que voy a romper la comunicación si me voy del grupo de WhatsApp. Si voy y golpeo la puerta porque creo que es la forma de mostrarles que estoy enojado. ¡No! No, esa no es forma. No es forma. Esos son estúpidos. Si sos estúpido, no vas a obtener lo que te mereces. Pero si te das cuenta que no tenés que romper la relación, que no tenés que romper la comunicación, que vamos a focalizarnos en intereses, no en posiciones. ¿Se acuerdan de la semana pasada? Los que estuvieron acá, los que estuvimos viendo, estuvimos discutiendo cómo el método dejarla trabajar. Y acá está. Ahora vamos a ver los siete elementos de lleno, cómo esto nos puede ayudar a generar mejores resultados, a generar mejores beneficios para nuestra comunidad, para nuestra familia, para nuestra empresa. Entonces, déjenme que les comparta. Les quiero preguntar, para el que esté interesado en la comunidad VIP, tenemos una comunidad VIP, nos preguntan, nos dicen, es para hacer intercambio de ideas, intercambio de pensamientos. Acá nos juntamos, después de esta masterclass, nos juntamos un grupo, un grupo muy reducido. No cualquiera puede entrar. Tenemos que tener una charla primero. Pero es una comunidad interesante. Hacemos análisis de casos, discutimos casos. Hemos discutido y seguimos discutiendo casos de cada uno de ellos. ¿No es cierto? Hacemos charlas exclusivas, networking a nivel mundial. ¿No es cierto? Ellos no toman apunte porque los días viernes le enviamos a todos los VIP, le enviamos un apunte que hago yo con todos los mejores puntos de los que he dado. Son cuatro o cinco hojas. En este momento no lo tengo acá, pero todos lo saben, es un apunte muy bueno, muy valioso. ¿Por qué? Porque estamos en el compromiso de que si estás y si nos apoyas, podemos ayudarte más. ¿No es cierto? Así que acuérdense. Es una comunidad VIP. ¿No es cierto? Nos manejamos todos. Miren esto. Nos manejamos todos a través del teléfono. Y es esta comunidad. Ahí está el link. El link se lo vamos a poner acá. Vale nueve dólares por mes. Pero en esto yo les digo, si los nueve dólares por mes, en todo lo que hemos hecho, no te es suficiente. ¿No? ¿O crees que no? Que no nos vale. Yo te devuelvo diez. Recuerda, o sea, todo el mundo que entra, no todos entran, o puedes aplicar, puedes poner el formulario, todo, pero te digo sinceramente, no todos, porque nosotros necesitamos gente que realmente tenga algo que aporte al grupo. No solo yo aporte, sino cada una de la gente. Tenemos gente brillante en el grupo. ¿No? Es un networking que hacemos y ellos se conocen, y ellos se contactan. Es algo distinto. ¿No? Les digo por las dudas. Entonces, ¿cómo vemos esto? ¿No? Empecemos. ¿Cómo vemos el tema de la relación, la comunicación y el interés? ¿Por qué esto es tan importante? Porque miren, si yo tengo que en una negociación que lograr un acuerdo siempre voy a lograr el mejor acuerdo cuando la gente se siente escuchada. Cuando la gente, cuando mi contraparte siente que yo tengo una relación. Yo puedo lograr un buen acuerdo o yo puedo lograr un excelente acuerdo. Los excelentes acuerdos se logran cuando hay algo más que el solo hecho que solo el interés de que cerremos acá. Los mejores acuerdos se hacen cuando hay una relación. Cuando ellos ven que podemos construir una relación juntos. Nunca se olviden de eso. Tomen nota. Nunca se olviden que la mejor forma es esa. Raquel, 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 muchas gracias por ver. Ahí tenemos una participante del VIP que nos valida. Realmente el VIP es muy divertido. Y nos reunimos ahora a las siete y media de la tarde, hoy a las siete y media, por media hora. Pero estamos continuamente discutiendo y viendo esto. tenemos que ver eso. Tenemos que ver, tenemos que ser inteligentes en cuanto al tema que les digo de la relación, de la comunicación. ¿Por qué? Porque en mi libro, en la empática y la historia persuasiva que se les he mostrado y que nos siguen, lo que habla el método de Harvard hace 30, 40 años es lo que nosotros estamos haciendo ahora. Lo que estamos es comprender lo que está pasando. Es comprender lo que está sucediendo. Estos tres elementos, la comunicación, la relación y los intereses, justamente es identificar la necesidad de la contraparte y ver el problema. Por ahí, como a la gente le cuesta ver cuáles son los intereses y no se dan cuenta cómo entender esos intereses. Es muy simple. Para entender los intereses de mi contraparte, lo que yo tengo que hacer es identificar cuál es la necesidad de él o de ella. Identifico la necesidad y en base a eso identifico lo que es el problema. La gente no negocia si no tiene problema. Yo puedo tener una necesidad, pero esa necesidad no me genera un problema. ¿Ustedes creen que yo voy a negociar? No. No voy a negociar. Y hay gente que ve que cuando no tenemos cuando yo tengo un problema, pero ese problema no me conduce, no me da un dolor, no es algo que realmente me preocupe. Y bueno, no me va a permitir a mí, yo no voy a estar interesado en negociar. Por eso, yo tengo que descubrir lo más importante, quiero que tomen nota, lo más importante es al principio, yo tengo que ser muy hábil. El método de Harvard, una de las críticas del método de Harvard es que es muy para abogados, ¿no? Es muy comunicación, relación, intereses. Entonces, bajémoslos hoy, bajémoslos hoy, identifiquemos qué es la necesidad del otro, veamos cuál es el problema, identifiquemos cuál es el dolor, que estos tres elementos se van a hacer mucho más fácil. Yo quiero entender ¿y cómo lo hago? Lo hago escuchando, nunca se olviden, escuchen. Cuando utilizamos empatía, estamos escuchando a la contraparte y hacemos que mi héroe, la contraparte, se dé cuenta de que estamos captando sus intenciones. Entonces, yo les pregunto acá en el chat, si yo capto tu intención, María, Patricia, si yo capto, si yo te escucho, ¿no te atrae más trabajar conmigo? ¿No te atrae más discutir el tema? ¿O no? Nos trae, nos motiva mucho eso. Entonces, siempre estén presente, tengan presente que tenemos que captar a la contraparte, tenemos que ayudar a que la contraparte se sienta cómoda en la comunicación, en la relación a los intereses. Cuando ellos están buscando los intereses, cuando nos están diciendo los intereses, ayúdenlos, ayúdenlos a que hablen más con empatía. Todo esto nos ayuda a darnos cuenta de que tenemos que valorar eso. Tenemos que valorar que la contraparte es la persona y siempre va a ser la persona más importante, pero tus intereses, tu dinero, es lo que vos tenés que valorar. ¿O no? Porque yo no estoy diciendo vamos a regalar dinero, no. Pero vamos a tratar a la contraparte de forma que yo pueda interactuar, que yo pueda escuchar al otro, que yo me dé cuenta de la importancia que tiene. Todo esto es el capítulo 3 del libro. Siempre tenemos que hacer, yo quiero satisfacer, llegar a un acuerdo con la contraparte, pero no puedo estar regalándome. El ganar, ganar, lleva tiempo. El ganar, ganar, lleva preparación. El ganar, ganar, requiere que seamos gente inteligente. Por favor, acuérdense de esta hoja, tienen las 10 preguntas. Bájenla acá, en todos los videos acá de YouTube la tienen a esta hoja. Entonces, estamos preparados. Hemos visto, hemos empezado en la parte de comprender. Ahora yo estoy, ahora comprendo lo que es. Comprendo es, veo mis intereses, veo los intereses de la contraparte, estoy preparado, tengo la hoja, busco, busco buenas preguntas, todo. Bueno, vamos a planear. Gente, acá viene, presten atención, vamos a planear la negociación, vamos a planear qué va a ser para mí, qué va a ser para vos. Harvard le dice a esto, le dice opciones y la legitimidad, o no. Las opciones son, justamente lo que habla Harvard, dice, las opciones son cosas que no las podés confundir con las alternativas, yo pongo las opciones, son el lubricante de la negociación, son como el aceite al motor, no, lubrique al motor. Pero bueno, veamos acá lo interesante de esto, presten atención en esto, las opciones son las cosas que ustedes van a compartir en la mesa, las alternativas, no. Pero, ¿por qué yo digo las opciones? Las opciones te sirven mucho, porque las opciones son que, supone yo estoy negociando con Jesús, y yo no sé si Jesús quiere lograr este acuerdo, yo no sé si Jesús quiere comprar esta lapicera, y le digo, bueno Jesús, ¿te sirve esto? ¿te sirve esta lapicera? Y me dice Jesús, bueno no, porque yo estaba buscando más un lápiz, estaba buscando un marcador. Ah, bueno, entonces, yo le di una opción a Jesús, y Jesús me dijo, no, yo estaba buscando un marcador. Jesús se va a sentir cómodo con decirme el no. Ustedes piensen, David, David, Rubén, Néstor, ¿no se sienten más cómodos diciendo que no que decir que sí? ¿No es algo mucho más cómodo para el ser humano decir que sí? Siempre es mucho más cómodo decir que sí, nos cuesta más, perdón, más cómodo decir que no, porque estamos en control. Entonces, yo quiero que ustedes piensen en esto. Si yo quiero que la negociación avance, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lubricar el motor de mi auto, dejar que trabaje. Entonces, traigo opciones, traigo opciones, distintas opciones. Los videos que ustedes pueden ver en YouTube se van a dar cuenta que estratégicamente a veces uso opciones que no las quiero hacer, opciones que yo sé que van a decir que no. Pero, ¿por qué haces eso? Estratégicamente me lleva a entenderlo más a Jesús. Si yo le digo algo a Jesús que yo sé que Jesús no va a querer, estratégicamente Jesús me va a decir que no. Le digo, pero Jesús, ¿cómo no te va a gustar esto? Pero mirá, ese es azul Jesús. No, lo que pasa es que yo necesito marcar los artículos que estoy leyendo o necesito marcar el libro de Pablo. Ah, ok, necesitas subrayar el libro. Ah, bueno Jesús, está bien, está bien. Entonces, claro, necesitas algo florescente. Entonces, lo estoy conociendo más, pero si yo le digo, oh, ¿te gusta este? Y a él le gusta, dice, sí, ¿qué opciones tenés? Me va a decir. ¿Qué otros tenés? Porque si yo, la gente, la negociación, el dilema del negociador es que cuando alguien nos estudia, cuando alguien nos conoce, nos puede usar, siempre tenemos ese miedo. ¿A quién? Totalmente, bastantes veces, totalmente cuando alguien sabe lo que vos, lo que vos querés y te expones. Por eso mismo, tenemos que trabajar y tenemos que siempre cubrir eso y ver hasta el momento en que yo sé de algo de él y estoy, la negociación se va a generar, voy a generar valor cuando ambos vamos conociendo y vamos de a poco dando. no es que yo vengo y quiero ganar, 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 ganar y le digo, Carlos, quiero ganar, 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 así que te doy todo. Porque Carlos dice, ya tengo toda la información de Pablo, quiero esto, esto, esto y te voy a dar tal cosa. Ya está, me va a decir, él va a mandar la negociación. Por eso, uno de los grandes problemas de los negociadores es cuando tienen diarrea en la boca. Cuando van y dicen todo, todo, todo y no se dan cuenta el valor que tiene cuidar, ir despacio, decir lo que hay que decir, ayudar, siempre hacer un intercambio, siempre le doy, él me da, me da, le doy, si yo doy, pido, si me piden, yo también pido, esa dinámica, esa dinámica es fundamental. Tenemos que trabajar y ustedes se van a dar cuenta que con esto, justamente por eso les digo, la planeación está ahí, la planeación está en que ustedes vean las opciones y cómo le digo yo en el libro, para hacerla muy fácil, cómo le digo en el libro, le digo propuesta, es una propuesta, porque la opción es una propuesta, al final del cabo es una propuesta, es lo que yo le propongo, yo le propongo a Jesús tal cosa, yo le propongo esto, y entonces en base a eso empezamos a trabajar, pero esa propuesta, ¿cómo yo veo que sea legítima? Porque mucha gente que puede hablar, puede hablar, pero no se da cuenta que es legítima, ¿cómo me doy? Porque yo pido, le pido, che Jesús, ¿te gusta esto? Jesús, entonces, ¿cuántos, cuántos de todo? No, bueno, para, entonces, en esa legitimidad, en esa pregunta, es cuando yo voy a descubrir qué es lo que realmente quiere y está buscando Jesús, por eso, nunca se olviden de esta parte, esto es fundamental, las opciones en la legitimidad, tenemos que usarla, no nos confundamos con las opciones con las alternativas, y vamos a seguirlo viendo, las alternativas son el VATNA, que les hablamos, no nos podemos, las opciones, muy simples, las opciones es lo que yo comparto, la alternativa yo no la comparto, muy simple, y lo pueden memorizar así, las opciones yo no las comparto, las opciones las comparto, es la propuesta, es la propuesta que yo hago, pero mi alternativa no, de esa forma, yo sé que cuando yo digo una propuesta, siempre pidan, siempre piden, el buen negociador es la persona que pide, que sabe pedir, que llega a la otra, la persona que está retraída, que no pide, no sirve para ser un buen negociador, y esto se aprende, el negociador no se nace, se aprende, y que se aprende, y a pedir, a hablar, a pensar buenas preguntas, a hablar menos, ¿no es cierto?, preguntar más, prepararme, estudiar estratégicamente cómo lo voy a hacer, entender la radiografía de esto, entender este embudo, entender que yo voy a, siempre voy a ser partidario de cuidar la comunicación y la relación, no lo voy a dañar, no le voy a decir, ah David, ah no te entiendo, no te entiendo, no quiero hablar con vos, no voy a decir esa soncera, soy mucho más inteligente que eso, tenemos que, tenemos que, porque, si yo me doy cuenta que mi contraparte es lo más importante, es la persona más importante a la cual yo estoy afectando y yo quiero afectar, ahí es donde yo tengo que descubrir que bueno, no la puedo herir, para qué voy a herir eso, para qué voy a herir la comunicación, para qué voy a herir ese entendimiento con la contraparte, busquen, piensen en eso, el mindset de todo negociador es clave para ir, para qué, para poder entender esta parte, esta es la parte del regateo o no, ustedes se dan cuenta, es la vez la parte, porque toda negociación tiene un poco de regateo, o no, todos siempre tenemos, vamos a estar, vamos a estar, vamos a dar una opción, es legítima, cerramos o no cerramos, viene otra opción, es legítima, esta opción está satisfaciendo estos intereses, bueno, bárbaro, entonces estamos en esa parte y es acá en planear, estamos planeando qué vamos a cerrar, cómo vamos a generar, cómo vamos a generar más valor entre ambos, hay una historia espectacular de un fotógrafo acá en el capítulo 4, para todos los que han leído la historia del fotógrafo, que gracias, gracias a eso el presidente, el presidente del Estados Unidos, Rosenberg, pudo seguir su campaña, porque hizo una muy buena negociación, entonces, trabajen en eso, trabajen, ¿no es cierto?, por ahí la gente se cree que todo es precio, no todo es precio, no todo es precio, este, está acá, yo les muestro, este es el capítulo, el capítulo 14, ¿no es cierto?, las cosas que tenemos que hacer, que tenemos que pensar, esto te va a ayudar mucho, entonces, vamos a la parte del cierre, ¿qué es lo que pasa en el cierre?, el cierre de toda negociación, es esto, es justamente, la empática y la historia persuasiva, para todos los que la conocen, y el que no, está acá, hay muchos videos, por favor, véanla, les va a ayudar, es muy práctico, la gran ventaja de la gente que utiliza la empática y la historia persuasiva, es que, están focalizados en el proceso, te ayuda a focalizarte en el proceso, y no en los resultados, la gente que se focaliza en el resultado, pierde noción, y le da ansiedad, le da miedos, la forma de no tener miedo, es focalizarte en el resultado, y avanzar, entonces, estamos acá, lo tenemos claro, el compromiso, el compromiso, yo, o hago el compromiso, o me voy por la alternativa, que sería, el cerrar, el cerrar, es cuando yo le doy a la persona, mira, este es el resultado, esto es lo que vas a lograr, que va a esto, yo le muestro el futuro, qué pasa si no hay arreglo, es justamente la alternativa, si no hay arreglo, muchas veces, en mi libro, yo te muestro tácticas, y estrategias, de cómo, comentar esa parte, es muy importante, lo hacen los políticos, lo hace todo el mundo, es muy importante, tenemos que aprender esa parte, tenemos que saber, cómo podemos, decirle al otro, y bueno, pero, esta es mi alternativa, mira Jesús, si vos no querés hacer esto, a mí lo que más me convendría, es tal cosa, hay formas y formas, hay que tener cuidado, no, y vos, ustedes miren, donde lo hago, lo hago al final, no lo estoy haciendo, en el regateo, ya entiendo algo, ya estoy cerrándolo, a la persona, tengo que trabajar, en el cierre, todos tenemos que trabajar, en el cierre, cerrar es muy bueno, cerrar toda negociación, tenemos que hacerlo, nos va a ayudar siempre, no confíen, en esa gente, que no cierra, no confíen, hay que tomar decisiones, y el poder está, no es cierto, en el compromiso, en la función, y tenemos que avanzar eso, el que, no es cierto, el que no trabaja, el que no busca eso, y va a estar errado, va a estar errado, no es cierto, va a estar errado, y no se olviden, esto, hay una correlación directa, entre la preparación, y obtener buenos resultados, la preparación, el entender esta radiografía, que estamos hablando, que va a dar, muy buenos resultados, les he dicho el libro, les insisto, del libro, suscríbanse al canal, este canal tiene, más de 800 videos acá, pero ya tiene, más de 1000 videos, subí un montón de videos, todos, para ayudarte, a ser mejor líder, para ayudarte, a persuadir, para ayudarte a negociar, todo esto está acá, y les digo, el 85%, de mayor posibilidad, vas a tener, si obtenes, esa confianza, y seguridad, en vos mismo, participe, en estudio, nos muestra, el 75%, va a tener mayor conocimiento, participando, la Universidad de Harvard, lo dice, cada vez me doy cuenta, más del poder, que tiene, que nos escuchemos, como muchas veces, muchos presentadores, mucha gente, hace este tipo, de eventos, pero no deja, que realmente, nos estemos escuchando, entre nosotros, escucharlos, nuestros comentarios, de todos ustedes, tomen nota, te juro, me gustaría, poder estar en todos lados, al mismo momento, pero fantástico, fantástico, vean, en el YouTube, vean, el Coaching 1 a 1, y suscríbanse, hay, creo que para el mes que viene, el que viene, el fin del mes que viene, pero, los lugares se llenan rápido, es media hora, que vamos a charlar 1 a 1, vos me explicás tu problema, y yo te doy, ¿cómo yo lo solucione? ¿cómo yo hubiese sido, esa primera charla, que hubiese tenido? Vamos a tener en privado, y después lo sacamos, para la comunidad, porque todos queremos, todos queremos, que nos ayuden, pero, ¿quién ayuda? Se los digo, para que, a todos nos gusta, que nos ayuden, ¿o no? ¿a quién nos gusta, que nos ayuden? ¿cómo están ayudando a la comunidad? Fíjense, suscríbanse, pónganse ahí, porque, está bárbaro, gracias Joe, Joe le encantó, ¿y por qué? Porque, todo se cuenta en casos, absolutamente reales, entonces, veámoslo de hoy, el Coaching 1 a 1, la preparación, vieron la importancia, que tiene, todos decían, todos hablaban, de la preparación, y la preparación es, algo que yo quiero, rescatar, ¿no es cierto? Quiero que ustedes lean esto, la importancia de preguntar, yo creo que, yo creo que tenemos que rescatar eso, creo que, porque hay que hacer buenas preguntas, había, en una, en una de las charlas, había una persona, que, un poco como que lo dijo, muy bien, dijo, mira, cuando una persona es prepotente, vos tenés que hacer buenas preguntas, tenés que prepararte, tenés que controlar tus emociones, tenés que hacer que el otro controle sus emociones, no grites, pero la preparación, te va a generar un vínculo, escuchar a la otra persona, fantástico, fantástico, es maravilloso, escuchar que tenemos gente de ese calibre, si se dan cuenta, hay mucha gente, de un calibre espectacular, acá, la mayoría, son todos líderes, la mayoría, y muchos, entonces, escuchemos o no, porque queremos, hablamos, y leemos todo, de que hay que escuchar, 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 pero cuando llega el momento, no, lo hablo, otra persona explicaba, el ejemplo de las naranjas, fantástico, te agradezco, te agradezco, traer el ejemplo, de que había dos hermanas, una tenía, una va y viene la naranja, esto lo explica, en el libro, en este libro, dice, ve la naranja, dice, oh bueno, yo quiero la naranja, yo quiero la naranja, y la hermana mayor, dice, no, parece mi naranja, como es tu naranja, es mía, yo la vi primera, no, no, yo soy la hermana mayor, no, entonces, van y están negociando, quién se queda con la naranja, hasta que viene la madre, dice, que están peleando, por la naranja, bueno, dame la naranja, la parte en la mitad, mitad para vos, mitad para vos, la ley salamónica, cuántas veces la hemos visto, esa es la mejor solución, no, porque, porque están en las posiciones, están discutiendo en posiciones, ninguna de las dos dijo, para qué quiere la naranja, entonces, cuando una dice, no, yo quiero la naranja, la madre que la corta a la mitad, una se va a toda la cocina, toda enojada, agarra y se come la pulpa, y tira la cáscara, la otra, se va al otro costado, muy enojada, porque la madre le dio la mitad a la naranja, saca la pulpa, tira la pulpa, y con la cáscara, hace una tarta, de naranja, entonces, podrían haber obtenido, algo bueno, ¿no es cierto?, podría, una se podría haber comido, toda la pulpa, y la otra se podría haber comido, o podría haber usado, toda la cáscara, si hubiesen focalizado, en los intereses, gran error, por eso, los invito, la persona que comentó esto, fue Pablo, una de las personas del Vía de Pita, agradezco muchísimo Pablo, el otro tema, que se comentó mucho, el precio, ¿no es cierto?, cómo hay que prepararse, cómo hay que dominar la negociación, estoy de acuerdo, me encanta, que acá lo estemos discutiendo, si ustedes hablan mucho de precio, es porque ustedes no saben negociar, se aprende, el buen negociador, saca otros elementos, estén con nosotros, vengan los martes, todos los martes, únanse, apliquen para el VIP, algo de esto, siempre les va a servir, como líderes, vas a morir, y no va a haber un montón de cosas, cuando uno muere, todo el mundo dice, la gente, ¿de qué se arrepiente, en los últimos momentos de la vida?, de lo que no hizo, eso, entonces, hagan, lideren, ¿no?, me encantó eso, pedir, cuando me piden, lo comentaba una persona, cuando me piden, tengo que pedir, si a mí me pide alguien, pidan, pidan, no dejen, no, desaprovechen esa oportunidad, los de VIP, lo saben porque, lo discutimos bien, son, cuando alguien te pide, y vos le das, sin pedir, psicológicamente, estás haciendo mal a la persona, porque te va a volver a pedir, y cuando digas que no, porque vas a querer algo, bueno, porque ahora no, y después no, hay que, hay que trabajar en eso, todos los días, estamos aprendiendo algo, dice algo, todos los días estamos aprendiendo algo, gracias, te agradezco muchísimo, comentaba el tema, pero insisto, insisto en las preguntas, están haciendo buenas preguntas, o están haciendo preguntas malas, y se creen que van a obtener información buena, se están mostrando que no están preparados, que son un mamarracho, y se creen que el otro los va a entender, sean sinceros, sean sinceros, soy un mamarracho, no me preparo, no hago esto, no hago nada, no hago preguntas, no hago nada, pero yo espero que el otro me entienda, la gente que no se prepara, va a las negociaciones, y se dan cuenta que el otro les miente, se enojan, a te enojan porque te miente, yo me enojaría, porque si quieres que alguien te mienta menos, prepárate más, o no, la gente del VIP, dígame que les diga, les interesa el tema del VIP, la comunidad, intercambiamos ideas, intercambiamos pensamientos, estamos siempre con análisis de casos, como el análisis del caso, ese análisis de la naranja, que nos ayuda, otra persona brillante, hoy habló, también nos comentó, leyó el capítulo del fotógrafo, la parte esa, porque son simples, son anécdotas simples, eso de los casos prácticos, nos ayudan a ser inteligente en la mesa, no dejen dinero en la mesa, acuérdense, por favor, acuérdense de eso, no dejen dinero en la mesa, es divertidísimo, no dejen dinero, no es dinero verdadero, es falso, está ahí, está en la preparación, para que no tengamos, que dejar dinero en la mesa, eso es lo que tenemos que hacer, siempre, la preparación, no nos permite eso, entonces, busquemos, le insisto, para las personas, que si no estás, en el master, en el masterclass, unite, a la comunidad nuestra, unite, fíjate lo que tienes, tienes una comunidad, networking mundial, no tienes que sacar apuntes, todos tienen, y los tienen todos, los vamos dando, todos ordenados, con las mejores ideas, con los mejores conceptos, para que, lo releas, y hay que, el master, no es cierto, la maestría, se agarra practicando, una o dos veces, en las cosas buenas, discutiendo, con una comunidad activa, en las cosas buenas, esto es, únicamente, nueve dólares, nueve dólares, y todos los martes, estamos acá, con las mejores ideas, estamos acá, discutiendo eso, y que es lo que hacemos, después de, de discutir, nos juntamos, ahora a las siete y media, nos estamos juntando, con todos, con toda la gente, les insisto, les insisto, que entren, hay lugar, todavía hay lugar, este, vamos a tener, una pequeña charla, y si, y si es un buen match, si es un match, que es bueno para ustedes, pero también, tiene que ser bueno, para el grupo, los invitamos, porque, porque, todos los martes, está, y todos están estudiando, están viendo esto, que vale muchísimo, los puntos que hemos visto, los puntos que hemos discutido, valen muchísimo, y ustedes ven, para todos los que han participado, lo bueno que es participar, lo bueno que es saber, intercambiar ideas, lo bueno que es saber, poder proyectar, poder entender, lo que el otro quiere,